¿Qué tal? Muy buenas. Continuamos esta ronda de entrevistas con las candidaturas que juegan por tener un escaño por Navarra este próximo domingo. Lo hacemos con las candidaturas que también ya están a día de hoy representadas en esa Cámara, en el Congreso de los Diputados. Y hoy lo hacemos con Belpo Zeta, la candidata de Euskal Herria Bildu. Belpo Zeta, Arrachalda, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Berriro Egingo Dugu es su lema de campaña. Euskal Herria, ¿qué es lo que van a hacer? Pues lo que vamos a hacer es profundizar, como hemos hecho, hemos trabajado por políticas progresistas, políticas que posibilitan que la gente viva mejor, políticas sociales que han llevado a que mucha gente tenga un avance en derechos y en libertades también. Y eso hemos hecho y necesitamos otros cuatro años para ir avanzando en ese sentido. En su folleto de campaña apuntan a varias medidas que han salido gracias a los cinco votos que HVLU tiene entre los 350 caños del Congreso. La pregunta sería, ¿cuáles se les han quedado en cartera? ¿Cuáles les gustaría haber sacado adelante y no ha podido ser? Pues uno sería, por ejemplo, la ley Mordaza, la ley Mordaza que se ha querido derogar algunos artículos lesivos en los últimos meses de esta legislatura, pero que nosotras considerábamos que era una operación de maquillaje, vemos necesaria que esa ley que ha llevado que muchísimas navarras y navarros hayamos sufrido multas por manifestarnos, por mostrar también el derecho a la libertad de expresión, por reunirnos. También una ley Mordaza que ha posibilitado que muchas personas migrantes hayan sido devueltas en lo que se llama la devolución en caliente, o también que muchas personas hayan sufrido también las consecuencias de las pelotas de goma. Entonces, esa ley hay que derogarla y bien, es uno de los objetivos que tenemos. Y también, por ejemplo, hoy día 18 de julio, bueno, con la ley de memoria, vemos que hemos conseguido avances en la ley de memoria, pero se han quedado aspectos que para nosotras tendríamos que profundizar claramente. También, bueno, pues tenemos la ley de secretos oficiales, que lo que posibilita es que no se aclaren muchos hechos como los de Germán, los de Miquel Zabalza, que hacen que aparezca un manto de silencio y oscurantismo, y que no posibilite la verdad, la justicia y la reparación para muchas víctimas. En el caso de la ley de secretos oficiales, diríamos que no hubo grandes consensos en torno a cambiarla. Sin embargo, en lo que se refiere a la ley Mordaza, que era una ley, diríamos, muy significativa de la época de gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, no hubiese sido mejor, diríamos, quitar algo que no quitar nada. Vuelvo a decir, una operación de maquillaje que mantiene los artículos más lesivos no nos parece que sea avanzar. Y teníamos las bases, teníamos posibilidad. Si el PSOE y el PNV se hubiesen planteado más avances y ser más atrevidos, podríamos haber conseguido. Ya sabe que está muy de moda el concepto muleta del sanchismo, seguramente lo ha escuchado. A ustedes también se lo han dicho, desde filas que no son el PP. ¿Qué tal le sienta? Bueno, yo pienso que la ciudadanía está viendo si somos o no muleta del sanchismo. Nosotras estamos en Madrid y cuando damos votos a favor de políticas concretas es porque hemos negociado y hemos visto que con esas políticas traemos derechos y avances en calidad de vida para la ciudadanía navarra. Entonces, realmente traemos avances, vuelvo a decir, y no es ser muleta o simple muleta, sino que estamos con hechos concretos y con programas concretos. Ayer dijo que había que profundizar en las medidas de la reforma laboral. ¿Fue un acierto, después de lo que ha pasado, más de un año de vigencia de esa reforma, haber dicho que no a la reforma laboral? Pues ahora que veo que el PP y Garamendi dicen que no hay que tocar nada y que está muy bien tal y como está, me reafirma en el acierto. Vemos que hay también puntos que son lesivos que no se reformaron. Fue una reforma a maquillaje en esta ley también. Por ejemplo, en los 45 días que se daba en los casos de despido, volvemos a decir que eso hay que recuperar. También vemos necesario el marco laboral, que sea el marco laboral de aquí, no el estatal. Y luego vemos la jornada laboral de 32 horas semanal, que tenemos que avanzar en eso. Y hay aspectos que, sobre todo la estatalización y luego la compensación por despido, eso se tenía que haber quitado. Sin embargo, los datos están ahí. Hay en Navarra más gente trabajando que nunca. También los datos indefinidos son, diríamos, muchos más que los que teníamos hace cuatro años, por ejemplo. Es decir, estuvo a punto de decaer y haberse quedado la que estaba después de aquella operación famosa de Sayas y Adanero y el Partido Popular. No sé si hubiese merecido la pena haber facilitado, que al menos hubiese una reforma mejor de la que había. Yo me reafirmo en que teníamos, había posibilidades en esto también. Teníamos que haber avanzado más. Necesitábamos un PSOE más audaz. Y, desde luego, que si tenemos que decir de avances, vamos a trabajar porque el empleo tenga más calidad. Vamos a trabajar porque el marco laboral relacionado, además, con las condiciones laborales y las condiciones de vida de aquí, de Navarra, la referencia sea esta. Y vamos a trabajar sobre todo porque, bueno, los avances y los reconocimientos, y sobre todo los derechos de los trabajadores y trabajadoras, sean realmente respetados. Por eso, la calidad del empleo sería uno de los hechos en los que habría que incidir más. Quizás se está diciendo que hay más personas trabajando, pero tendríamos que preguntarnos si esas personas tienen realmente un empleo con calidad y un empleo digno. Hoy es el 18 de julio. ¿Qué le dice esta fecha? Pues cosas no gratas, desde luego. Y, además, me dice que todavía está pendiente un reconocimiento de la verdad de lo que ocurrió, una compensación también a las víctimas y, sobre todo, conocer la verdad. En estos cuatro años han logrado que el conocido como Fuerte de San Cristóbal en Montezcaba se convierta en lugar de memoria. Fue precisamente la que comentaba antes la ley de memoria democrática. Ahora que estamos en campaña y que se habla de un posible cambio de gobierno por un gobierno del PP apoyado por Vox, ¿le preocupa que se ponga eso en cuestión? Sin duda, sin duda. Tener a PP-Vox en el gobierno posibilitaría que diésemos pasos atrás, pero de gigante, además. Y uno de los pasos, o de los que están ahora planteando, es la derogación de la ley de memoria que aprobamos. Ellos están diciendo que van a derogar y nosotras decimos que hay que dar pasos más audaces para avanzar y profundizar en esa ley. ¿Con los caídos qué hacemos? Es el segundo monumento franquista más grande de España. Y su compañero de vista, Joseba Sirón, gobernó la capital durante cuatro años y no consiguió hacer nada con él. Bueno, Joseba Sirón dio quizás pasos más importantes y audaces que el propio gobierno español en su momento. Sanjurjo ya no está aquí y eso es importante. Y lo que sí, bueno, posibilitó fue un debate para crear proyectos diferentes, para alternativas diferentes a eso y luego dar a la ciudadanía también una voz para decidir. No tuvimos la posibilidad de avanzar en ello. Y yo pienso que, bueno, en nuestros cuatro años, quizás, aunque ahora el panorama esté muy oscuro, quizás podamos volver a hablar de eso y la ciudadanía pueda decidir. No sé si se ha llamado la atención que cada 19 de julio la conocida como hermandad de voluntarios de la Cruz celebre una misa en la cripta de los caídos que es propiedad municipal. ¿Eso no se puede haber evitado? Yo pienso que se puede evitar. Y yo pienso que es voluntad política y pienso que, bueno, durante estos cuatro años ha estado gobernando, pues, UPM y ahora en estos momentos también está. Y desde luego que ellos y ellas no están por la labor. Pero pienso que se tiene que avanzar en eso. Y además, siendo un espacio que es municipal, que en principio no tiene que ver nada con la iglesia, pues, ¿qué intereses hay por parte también de algunas formaciones políticas para seguir reforzando ideas que van relacionadas claramente con el franquismo? Y el franquismo era fascismo. Pero entre 2015 y 2019 hay un gobierno diferente en Pamplona y siguieron celándose esas misas. Bueno, sigo diciendo que también que las fuerzas estas vivas todavía tienen mucho peso y que es muy difícil también realizar cambios estrictos en poco tiempo. Pero si hay voluntad se pueden reirrigir esos cambios y se pueden, por lo menos, ir abriendo caminos para ir avanzando. Segunda campaña de Belpo Zuta, en las generales, después de llegar como debutante hace cuatro años a este mundo de la política activa de las instituciones, ¿qué es lo que ha aprendido y qué es lo que pensaba que era diferente? Bueno, aprender muchísimas cosas porque quizás se muestra una imagen de que los políticos, las políticas tienen que saber de todo y eso no es así. Porque estamos asesoradas y asesorados por compañeros y compañeras que, bueno, que sí que tienen esa formación o que sí que tienen esos conocimientos y en muchos casos necesitamos ese asesoramiento. Y por eso también he ido conociendo realidades, he ido conociendo muchos aspectos y muchos temas que realmente, bueno, pues tenía el conocimiento de un ciudadano o de una ciudadana. ¿Y qué es lo que no he conocido o lo que me ha sorprendido? Esa es la pregunta. Bueno, pues me ha sorprendido ver que todavía hay una parte muy importante en el Estado español que está mirando a la derecha, ultraderecha. Me ha sorprendido también la capacidad que tienen para recoger o coger espacios que no les corresponden y me ha sorprendido todavía que en la izquierda española no haya realmente, no se atreva, que haya un gran complejo para hacer frente a esa derecha. Belpo Zeta, candidata de Euskal Herria Bildu al Congreso por Navarra. Gracias por estar hoy en la SER. Suerte el domingo. Y Asker. Gracias. 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 Gracias.